Es raro pero que nadie dice nada de que no Es raro pero que nadie dice nada de que no Es raro pero que nadie dice nada de que no Es raro pero que nadie dice nada de que no Es raro pero que nadie dice nada de que no Es raro pero que nadie dice nada de que no No, 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 no I just wanna lay in my bed Don't feel like picking on my phone Don't leave a message at the tone Could say as well I'm not doing anything Nothing at all Nothing at all Nothing at all